Gracias. ¿Te has enterado de que no vas a la boda de Chenoa, no sé si todo bien con ella o...? No nos dices nada. Bueno, bien con Chenoa, ¿todo bien? Hombre, claro, y con todo, todo bien. Nosotros nos queremos muchísimo. Nos ha estallado poco, nada más que no te haya invitado. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Rosa, gracias.